Muy buenas tardes, habla su servidora Janet Ramírez, y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro maravilloso programa, a nuestra maravillosa transmisión, sobre todo vamos a tocar el tema el día de hoy sobre la vitamina C. Entonces, es muy importante, es un programa que también toqué en un programa con la señora Adriana Corona, que es un súper programa, que muchísima audiencia, que también hay una respuesta impresionante, entonces estamos muy contentos porque muchas más personas están cada día precisamente captando esa información y eso es valiosísimo. Así es que arrancamos con esta maravillosa información, el beneficio que tiene el consumo de la vitamina C en nuestro cuerpo. Bueno, pues hemos de saber que la vitamina C es auxiliar en desórdenes gastrointestinales. Hay personas que normalmente nos llegan a consulta, por ejemplo, un tema de gastritis, un tema de colitis, un tema también de úlcera gástrica, que lo mencionábamos cuando tocamos el tema de la vitamina A, que también ayuda mucho a restablecer toda la parte de la mucosa. Les empiezo a dar también la cordial bienvenida a todas las personas que se van sumando, veo cómo va subiendo el numerito, y eso me da mucho gusto. Y todo lo que es la vitamina A nos ayuda muchísimo para restablecer nuestra mucosa gástrica. En este caso, la vitamina C es una auxiliar importante en los procesos o desórdenes gastrointestinales. Entonces, también nos ayuda en un proceso de gastritis, también nos ayuda en un proceso de colitis, también nos ayuda cuando hay úlcera gástrica, cuando está hasta una hernia y a tal, porque la vitamina C también ayuda mucho a desinflamar. Entonces, hay que aprovecharla. ¿Qué otra función tiene la vitamina C? Es un poderoso antibiótico natural. De hecho, nosotros lo combinamos mucho con el famoso escorpionazo, que en el medio naturista es un potente antibiótico. Anote, por favor, que es importante que se consuman este maravilloso antibiótico natural o escorpionazo, que así le llamamos. ¿Qué ingredientes tiene? Es el jugo de siete limones, licuado con tres dientes de ajo, un cuartito de cebolla morada y tres ramitas de perejil. Se va a licuar muy bien, bien, bien los ingredientes y hasta le pueden agregar un poquito de jugo de naranja para potencializar también la vitamina C. El ajo, cebolla y limón, potentes antibióticos. De hecho, el ajo es un potente anticoagulante natural. Así es que personas que tengan un exceso de colesterol, triglicéridos, hígado, graso, les recomiendo que tomen este maravilloso tónico y ya mencioné aquí los ingredientes. Y con eso prevenimos que se espese nuestra sangre o que permanezca mucho colesterol y triglicéridos en nuestro cuerpo, que eso sí es peligroso. También otro beneficio de consumir vitamina C a través de los alimentos es que es un potente antioxidante y anticancerígeno. Así es, cuando nos llegan personas con algún diagnóstico de un proceso de cáncer en cualquier parte del cuerpo, potencializamos realmente el consumo de vitamina C. Al final voy a mencionar qué alimentos son los más ricos en vitamina C y qué combinaciones podemos hacer para diferentes situaciones. Igual vamos a estar contestando todas sus preguntas. Así como también es esencial en el correcto funcionamiento de nuestra glándula tiroides, así como también las glándulas adrenales. Sí, también requieren vitamina C. ¿Y qué creen? Les tengo una muy buena noticia, porque en cuestión de piel, donde sabemos que hay mucho colágeno, es en todo el cuerpo. A veces pensamos que solamente en nuestra piel, en nuestras uñas, no, solamente lo relacionamos con temas de belleza. Pero no, el colágeno también está internamente en nuestros vasos sanguíneos. Por lo tanto, la vitamina C es necesaria para la formación de colágeno, que nosotros llamamos como si fuera un cemento celular, porque ayuda muchísimo a reforzar. Por ejemplo, las células, bueno, las células de las paredes de las arterias necesitan colágeno para poder expandirse y contraerse ante los latidos cardíacos. Fíjense, tan importante la vitamina C. A la hora que el corazón empieza precisamente a bombear, lo que es este, igual vamos a tocar en su momento la circulación mayor, la circulación menor, como sale por la horta. Ah, bueno, pues estas arterias requieren colágeno, no solamente piel, no solamente otras partes del cuerpo. Así es que aprovechemos vitamina C. Y sobre todo, con esto podemos evitar que nuestros vasos sanguíneos se nos deterioren con el tiempo o se nos endurezcan o que haya lesiones en los vasos sanguíneos. A veces pasa que no tiene un buen tono, una buena firmeza o una buena elasticidad y eso genera también desórdenes a futuro sistema circulatorio. A veces decimos, es la edad, no es la edad, es la alimentación. Eso lo decía mucho nuestro maravilloso maestro Shaya Michal, que sabemos que está en el cielo gozando de mucha gloria, porque realmente fue un hombre maravilloso, un hombre bueno, un hombre que difundió el naturismo realmente por cielo, mar y tierra. Y me acuerdo que siempre en los programas mencionaba ese remedio y siempre me decía, hay oídos nuevos, hay personas nuevas, hay que cautivarlos para reenamorarlos hacia la naturaleza. Así es que ha sido un gran maestro. Luego aquí nos dice, gracias por compartir, feliz y bendecida tarde para todos, amén. Es algo bonito que siempre mandemos, por supuesto lo hace Dios, bendiciones, porque todo lo que da se regresa. Gabriela Sánchez, hola doctora que me recomienda para el herpes, lo que es las hierbas suecas. Y gracias por su información, temas de asma, tome el jugo que le mencioné, jugo de naranja o mandarina, le va a agregar piña, le va a agregar piña, le va a agregar cuatro guayabas, le va a agregar perejil y un centímetro de jengibre. Y para potencializarlo, una cucharada de lo que es la cúrcuma. De hecho, contamos con un paquete también para vías respiratorias. Tenemos paquetes para todo, para vías respiratorias. Tenemos paquete para hígado, que desintoxica ya con todos los ingredientes que tiene el té, el tónico, los goteros, los extractos cerebrales. Ya es un completo paquete para hígado. Y también, pero bueno, atendemos todo tipo de enfermedades, porque a veces, ah, también aquí nos preguntaban sobre tumores que si también atendemos. Sí, de hecho, sí, de tumores también, pero también un caso maravilloso. Bueno, de tumores, apenas el, ¿qué fue? El sábado. El sábado fue nuestra paciente, Patricia, que acuérdense, ese paciente buenísimo. Ella tenía un tumor, esto es real, están en las, en las, en Facebook, para que vean a la testimonio. Patricia Vargas. Y ella presentaba un tumor cancerígeno en riñón con metástasis. Y el resultado es que, decimos tratamiento, mandaron a hacer después sus médicos especialistas, porque lo ven, la ven varios. Y el resultado fue que el tumor se hizo más pequeño y, dice el estudio, sin metástasis, sin metástasis. Eso es maravilloso.